Tengo música en el alma Entendí por esos campos heridas de barbechón bajadas de manchete y vibras de guitarra Entendí por el palenque Acostado en calla fino y me siento solo que siento pa' cantarlo por aquí Con orgullo tengo listo como obraron mi padrino y no tiene más ahijados porque ya me tiré a mí Sangre brava y colorada rentadora como un filo de puñal Es la sangre de mi raza soñadora y cancionera Sangre brava y perionera para estar en peneciera como feita de lo mal A las patas de un caballón Juego siempre mi dinero Y si alguna vez mario me descrito en un album Y caigo siempre a flor de boca Tanto nada que más quiero Para ver a quien me toca Y caí pa' hallar de asustado Y sentir el ritmo sangre Y colgarlo todo el verón Y gritar mi vagalista con el ala y corazón Que bonito, que bonito Que llegar al merendero Y beber en un cabrito Con tequila con lima Sangre brava y colorada Metadora como un filo de un puñal Es la sangre de mi raza Soñadora y cancionera Sangre brava y perionera Salendo a la impeneciera Como feita de lo mal No puede No puede